¿Te gustaría cambiar tu estilo de vida? ¿Te gustaría cambiar tu estilo de vida? Canchas de fútbol sintéticas, beach volley, fútbol de playa, parques infantiles, seguridad permanente y la laguna más grande de la ciudad de Santa Cruz. 5% de cuota inicial, crédito directo a 8 años plazo. Complejo Laguna Palmira, un nuevo estilo de vida.